bienvenidos a todos el día de hoy quiero enseñarles algunos truquillos que tal vez les puede servir o que tal vez no pero quiero que lo sepan así que sin más que hablar comencemos con el siguiente vídeo el primero es cómo saber cuál es el verbedero cuando usan manta o cuando hay ilusiones cómo saber cuál es el verbedero primero lo primero tenemos que ir a opciones y poner el ataque en modo autoataque de esta forma cuando tú atacas a un héroe el héroe automáticamente atacará al verdadero ignorando las copias ahora vayamos con naga con naga es lo mismo atacamos hay que alejarnos un poco atacamos a naga y naga hacemos que use la primera droga ranger sigue atacando al verdadero ignorando totalmente las copias lo mismo pasa con la manta entonces ya saben quiero que sepan este truco o o lo que sea que sea el segundo truco es sobre elder titan por si no sabías puede usar primera así este disableado como pueden ver aquí ven puede usar primera ahora porque puede usar primera es por la copia o por el espíritu que deja ese espíritu puede usar la primera pero también tiene cooldown como ven aquí está cargando o sea que tienes que hacer para que funcione señalar al espíritu y usar la primera vamos a probarlo con axe usamos el espíritu hacemos que axe nos amarre y vamos a señalar al espíritu y hacemos que use primero ¿sabías esto? tal vez sí tal vez no pero ahora ya lo sabes volvamos a hacerlo recuerda que siempre debes de señalar al espíritu porque el verdadero o sea tu héroe es el que está disableado no vas a poder usarlo en él ahora un poquito de dodge que es escapar de habilidades para esto con monkey king cuando disrupto te regresa puedes tranquilamente salirte de eso o sea puedes ir al lugar que tú quieras con monkey king vamos a volver a hacerlo es muy sencillo solo saltas y una vez que ves que disruptor te tira su segunda tú simplemente haces la animación de tu segundo skill o sea la tercera en este caso y verás como monkey king se va solito al lugar que has indicado la otra es con naga como pueden ver aquí con naga también puedes esquivar skills en este caso el de disrapto hay muchos otros skills que puedes esquivar pero en este caso solo vamos a hacer con disrapto quiero que vean algo vamos a ponerlo en cámara lenta vamos a parar justo en esta parte aquí este esta bolita media celeste blanca es tu alma o sea es 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 eres tú que ya se están regresando al lugar donde va a ir entonces antes que esto llegue aquí más o menos por esta por donde está ahora es donde tienes que activar la primera así no regresarás al lugar donde disrapto te ha marcado lo mismo es con la manta solo que con la manta tienes que hacerlo un poquito más después otra forma de esquivar skills es también puedes esquivar el skill de sven como pueden ver aquí es muy sencillo lo mismo puedes hacer con otros skills como es el caso de vengeful entre otros con esto terminamos este vídeo solo quería que sepan estos estos trucos que tal vez te ayuden o al menos quiero que lo sepas antes de terminar el vídeo quiero decirles a todos que estoy buscando administradores o creadores de contenido para la página de facebook quiero que la tengan bien activa esta página como mucho una publicación por día yo estaré dándoles más detalles sobre qué tipo de contenido pueden subir ellos a la página de facebook si es que lo hacen bien voy a estar dándoles una remuneración a estas personas cada fin de mes por haberles quitado su valioso tiempo solo uno dos hasta tres puedo aceptar así que sin más que decir yo me despido recuerda que el sorteo de los cuatro compendios será este viernes que viene si es posible voy a sortear seis si es que me animo claro está así que nos vemos en el siguiente vídeo y chao no 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 Gracias por ver el video.